... Estamos acá con Tito Pompei en la inauguración del césped sintético de talleres en la cancha auxiliar. Bueno Tito, ¿qué situaciones pasan por tu cabeza? Tuviste una muy buena historia en talleres. ¿Qué pasa por tu cabeza en esta inauguración de la cancha auxiliar? Primero que es un placer volver, es un placer que me inviten cada vez que hay un evento. Así como hicimos tantos años cuando veníamos a jugar por esa quiebra que veníamos, por las tribunas. Y bueno, ahora venimos por un motivo mucho más alegre, mucho más lindo. Es hermoso volver a un club donde siempre hay una obra nueva, una tribuna, una platea, una cancha. Eso dice mucho del club. Y obviamente encontrarme con excompañeros es un placer enorme porque hace mucho que no veía a algunos. Así que una tarde muy linda. Lamentablemente no me voy a poder quedar al partido. Se complicaron los horarios, pero bueno, muy feliz. ¿Cómo encontraste el club después de tanto tiempo? Venís presente bastante, pero ¿cómo lo encontraste en el día de hoy? La verdad que está muy lindo. Te repito, con obras nuevas. Da mucho placer ver que hay gente que trabaja y que el trabajo da fruto. ¿Cuál es el rol de talleres en tu vida? ¿Cuál es la importancia de talleres? Siempre que me preguntan cuál es el club más importante de mi carrera, nombro a talleres. Sí, porque vine de Vélez, tenía que demostrar, pude jugar los 42 partidos. Me encontré con un plantel increíble y tuve la suerte después de volver y todo lo que coseché acá, lo que sembré, mejor dicho, lo pude cosechar después en Vélez y en el resto de mi carrera. Excelente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Tito Pompei. Estamos acá con Javier Zanetti, luego de la inauguración de la cancha auxiliar. Bueno, Javi, primero que nada, ¿qué sensaciones quedan luego de esta inauguración? Feliz, una emoción inmensa porque este club me vio nacer futbolísticamente y el reconocimiento que me llevo hoy de parte de toda la gente, de todos mis amigos, eso me queda guardado en el corazón. ¿Y cuál es la función que cumple el club en tu vida? Hoy un poquito más lejos quizás, pero siempre con el corazón acá. Por más de que yo esté muy lejos en Italia, talleres siempre tienen un lugar muy importante en mi corazón. Estoy pendiente de todo lo que pasa y la verdad que me pone muy contento que ahora estos chicos tengan un futuro acá en nuestro club con esta cancha de Césped Sintético. Muchísimas gracias y felicitaciones. Felicidades fiestas para todos, gracias. Estamos acá con Luis Funes, luego de lo que fue la inauguración de la carpeta de Césped Sintético, el de la nueva cancha auxiliar. Bueno, Luis, dos años ya del ascenso de talleres y de tu famosa chilena ante Doxud. ¿Qué recuerdos se trae de venir acá al club nuevamente? No, la verdad que un día muy especial y bueno, muy contento. Y felicitar al club por este gran logro. Así que, bueno, muy contento por la invitación. Disfrutamos en la cancha hermosa. Y bueno, del ascenso la verdad que siempre lo mejor es recuerdo. De esa chilena también que es inolvidable, así que muy contento. En lo personal, ¿qué te genera que el club te invite a la inauguración, volver a pasar por estos pasillos? ¿Qué función cumplió el club en tu vida? No, la verdad que quedó en mi corazón porque, bueno, este ascenso quedó en la historia. Y la verdad que agradecido por esta gente que, bueno, ahora me llamaron para formar parte de lo que es veterano, ¿no? Y eso es un orgullo para mí. Así que muy agradecido al club. Ahora ya entrenando con el plantel de veteranos, ¿cuáles son los objetivos para el nuevo año? Y ahora el nuevo año ascendió a la Superliga, así que, bueno, a jugar con los equipos de primera. Va a poder jugar de local, así que las mejores expectativas para este año. Excelente, muchísimas gracias y todos los éxitos. Dale, muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta ahí la palabra de Luis Funes.